Hemos recibido todo lo que ven acá, desde el Ministerio de Nación, una ayuda en cuanto a limpieza y artículos escolares para las escuelas que tuvieron problemas con el agua. Si bien nosotros no tuvimos ninguna escuela inundada con agua dentro del establecimiento, bueno, pero mandaron, dada la situación que tiene Bragado. Nosotros en reunión con los consejeros escolares y en comunicación con el jefe distrital, cuando recibimos todo esto, que es mucho, en realidad mandaron para desinfectar las escuelas un bactericida, agua lavandina, trapos de piso. Nos pareció que era mucho porque ya habían recibido también una partida de dinero las escuelas rurales, donde también se puede comprar alimentos, artículos de limpieza, zapatillas, para infraestructuras y las cubiertas ha habido filtraciones, etc. Y bueno, la decisión que tomamos fue que vamos a darles a todas las escuelas rurales, ya que vinieron para ellas, pero también vamos a repartir hasta que nos alcance para las escuelas del casco urbano. ¿Cómo se hace la repartición? ¿Viene el representante de las escuelas? ¿Van retirando? Sí, viene la directora, donde firma un acta de lo que se le da, que ahí está el libro de acta, y bueno, se le arma un paquete lindo para que guarden, para que tengan, les damos, bueno, de acuerdo a la cantidad de chicos que tienen, le estamos dando tres, cuatro cepillos, secadores también, trapos de piso, que ya lo dije, y todo lo que es cuadernos. ¿Valdes? ¿Valdes plazos también? Sí, muchos valdes, porque supuestamente, si estaban inundadas las escuelas, se sacaba el agua con valdes, pero gracias a Dios no tuvimos ninguna escuela inundada, pero igual les damos los valdes para que los utilicen para la limpieza. ¿Han promisor también de agua para algunas escuelas? Sí. Desde ayer, ABSA, una gestión que ya se viene haciendo desde el año pasado, desde el municipio y desde el consejo escolar, es charlas que tiene el intendente con ABSA, de Bragado y La Plata, bueno, y ahora están repartiendo agua, que es agua tratada por ósmosis inversa. Se le pone, se recarga cada 72 horas, se le pone un tanque en cada escuela y ABSA cada 72 horas va y renueva el agua. En realidad, primero, va a ser para todas las escuelas, pero en una primera etapa se le pone al 901, jardín de infantes, 901, 904, 909, 911, 915. Las escuelas primarias 1, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 21, 35, 41. Y las escuelas secundarias técnicas número 1, escuela secundaria número 2, que es colegio nacional, agrotécnico y escuela de artes. Esa es en una primera etapa. Después van a ir, van a tener todas las escuelas. En una segunda etapa se le va a poner a las escuelas. Y también hemos recibido mobiliario. Como lo ven allá, recibimos tres aulas, que dos son para el centro de formación profesional, que ustedes recuerdan que se inauguró y no alcanzó a llegar el mobiliario. Bueno, ahora ya lo tiene el mobiliario nuevo para la institución nueva. Y, bueno, llegaron las sillitas y las mesitas para jardines de infantes, que en la otra etapa no habían llegado. Ahora llegaron, así que también tenemos la repartición del mobiliario. Una buena noticia que hasta causa un poco de hilaridad, ¿no? Hoy hay mobiliario para todas las escuelas. Hoy hay mobiliario para todas las escuelas. En realidad, bueno, yo vuelvo a repetir, no era tan necesario. Sí era necesario en algunas escuelas, pero en realidad la necesidad la tuvimos el año pasado. Este año, con los arreglos de silla, porque había muchos en los guardadas, rotas, entonces se arreglaron y las escuelas en realidad no tenían tanto problema de mobiliario. Todas se solucionaron. Y ahora, con esta partida, que han sido muchas, se soluciona y va a quedar en reserva para las que se puedan romper. Y hemos logrado hacer una nota con la directora de la presidenta del Consejo Escolar, sonriente. Que fue poco. Bueno, gracias a los chistes tuyos antes, son por eso. Sí, porque es lo que siempre me dicen, que siempre salgo seria y enojada. No, no estoy enojada nunca.